¡Ey! Hola a todos, soy Jorge, vuestro profesor de Historia en el Centro de Estudios Luis Vives y lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser resolver el examen de la convocatoria ordinaria de la BAU de Historia de España que acaba de salir calentito y ya lo tenemos resuelto, ¿vale? Todo lo que vamos a decir a continuación lo tenéis ya colgado en la propia web. Es muy sencillo, simplemente os vais aquí a la página de inicio del Centro de Estudios Luis Vives os saldrá esta pestaña, ¿vale? Exámenes resueltos, EBAU 2023, le damos a ver exámenes bajamos, exámenes resueltos del 5 de junio lunes, ver PDF, ¿vale? para tener el examen tal cual resuelto, para que lo podáis ver detenidamente y demás o si no, en ver vídeo para que veáis pues este vídeo, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ello. Bien, en primer lugar decir que el examen ha sido exactamente igual que el modelo de las convocatorias anteriores de modelo COVID, ¿de acuerdo? Básicamente un poco de haz lo que te dé la gana, ¿vale? Eligiendo entre las 12 cuestiones cortas que nos dan, entre opción A y opción B las 4 que deseéis, una de las dos fuentes, una del 19 y otra del 20 y el comentario de... el tema de desarrollo del siglo XIX o el comentario de texto del siglo XX Entonces, vamos a ir resolviéndolo, ¿vale? Detenidamente. En primer lugar, en cuanto a las cuestiones cortas ya hemos ido viendo en vídeos anteriores cómo lo tendríamos que hacer pero recordad que siempre tiene que ser en aproximadamente esas 10 líneas como máximo que nos piden ¿Pasa algo si nos colocamos en 11? No pasa absolutamente nada, ¿vale? Nos ha muerto nadie, ni mucho menos. Así que no pasa nada si llegamos a 11 Lo importante es contar todo de una forma muy sintética Por ejemplo, aquí en la primera pregunta, ¿vale? La de los pueblos perromanos, colonizaciones históricas, fenicios, griegos y tartesos Pues lo que diríamos es que en el siglo III la península se agrupaba en esos dos principales pueblos perromanos Por un lado, íberos, donde se asentaban alguna característica de ellos Y por otro lado, los celtas, donde se asentaban alguna característica de ellos Y después nos vamos a la parte de tartesos Importantísimo, ¿vale? De decir que fue el primer reino autóctono peninsular Es lo más importante que tenemos que decir de ellos Al igual que se encontraban asentados en el valle del Guadalquivir Su economía, principalmente comercio, ¿de acuerdo? Minería, pesca, también agricultura, etc. Y en cuanto a las colonizaciones, pues nos centramos principalmente en decir ¿Qué colonizaciones hay? Algunas de sus colonias que fundaron, como por ejemplo, pues yo que sé De parte de los fenicios, pues Malaca, si no también Abra O cual más, o Gadir, por ejemplo, ¿vale? Y las aportaciones de cada uno de los pueblos Eso es sustancial, que lo digáis, ¿de acuerdo? Después, por ejemplo, cualquier otra, la de los pueblos La de la conquista y rehumanización de la península ibérica Pues lo que deberíamos hacer es decir, en primer lugar Cómo se dan esas diferentes fases de conquista de la península ibérica por parte de Roma ¿Vale? En primer lugar, decimos que Se produce por esa segunda guerra púnica entre Pompeyo Entre Aníbal por parte de los cartagineses Y de parte de los romanos sería Neo y Publio Cornelius Cipión Entonces, ¿cuáles son los lugares que conquistan? Es el litoral mediterráneo Por otro lado, hablamos de la siguiente etapa En esas guerras del Tibrio-Lusitanas Perdón, con la resistencia de Numancia y de Viriato Y por último, las guerras cántabro-óstiles Por otro lado, ya vamos a la segunda parte Que sería la de la romanización Aquí yo lo que haría sería una definición De lo que es la romanización ¿De acuerdo? Sí, decir dónde se va a dar especialmente Que es en el litoral, peninsular Eso es importante, ¿de acuerdo? Que lo digamos, ya que es algo que no se suele decir Y por último, decir cuáles son esas vías de romanización Que vamos a tener Pues por ejemplo, la concesión de la ciudadanía romana La extensión de las ciudades En latín, construcción de arquitectura civil, etc. Eso es lo que tendríamos que ir haciendo Con cada una de las cuestiones Bien, vamos a la parte de la fuente La verdad que la fuente es una fuente Que particularmente yo no esperaba que cayera algo así Pero que no está para nada rebuscada Ni es algo difícil, ni muchísimo menos Esto lo sabe hacer hasta un ministro de educación Es muy sencillo Vamos a ver En primer lugar tendríamos que decir Lo que nos pone ahí que digamos el tipo de fuente Bien, como es una fotografía no cabe duda Es una fuente primaria, 100% Es una fuente primaria Que tiene un contenido político Ya que lo que está representando Es esa victoria del Partido Popular En la calle Génova En las elecciones de marzo Abil, no me acuerdo De marzo de 1996 ¿Vale? Entonces, eso no hay ningún tipo de duda Es muy sencillo Y después la parte de En la que nos piden que relacionemos Esa fotografía con el contexto histórico Al que se refiere Que en este caso Son los gobiernos del Partido Popular Bien Pues lo que tendríamos que hacer es Yo lo que sugiero es que No os pongáis a contar directamente Los gobiernos del Partido Popular ¿Vale? Sino que primero hagáis unos breves antecedentes ¿Qué antecedentes van a ser esto? Pues, ¿cómo os ha llegado hasta esta situación? ¿Qué ha tenido que pasar Para que el Partido Popular ascendiera a la Gomóncloa? Pues bien Lo que diríamos Retrocederíamos un poquito Hasta 1982 Con la victoria del Partido Socialista ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasó con el Partido Socialista Por lo que subió el Partido Popular? Pues, a pesar de eso De la reconversión industrial Y demás Se produce una fuerte inflación y paro ¿Vale? Además de numerosos casos de corrupción Yo he puesto ahí el más conocido ¿Vale? Que es el de Luis Roldán Director de la Guardia Civil Pero podéis poner otros Como por ejemplo El director del Banco de España Y demás Entonces Eso será lo que acabe provocando Que el Partido Popular En 1996 Ascienda Al gobierno de la Moncloa Luego ya Diríamos Pues un poquito Lo que es el desarrollo ¿Qué es lo que va a pasar? Bien Pues que su principal Objetivo durante el gobierno Va a ser la liberalización De la economía Recordamos que Esto no hace falta que lo pongamos Pero recordamos que Estamos en un momento En el que Hay que hacer una serie De reajustes ¿Vale? Para poder ajustarnos A lo que nos está pidiendo Europa Para poder ingresar En la Unión Monetaria Eso es por lo que Se va a dar principalmente esto Además de para la reducción Del paro y de la inflación Es por ello por lo que se van a dar Esas privatizaciones de empresas Rebajas fiscales Etcétera ¿Vale? Y luego ya Mi consejo es que lo terminéis Hablando de unas consecuencias ¿Qué consecuencias va a tener Esto que te Esta fotografía? ¿Vale? Pues la consecuencia sería Que como os acabo de decir El paro y la inflación Bajan Por lo que En las elecciones Perdón Del año 2000 Obtendrían Una mayoría absoluta Por lo tanto Ahí se dejarían Llevarían a cabo Todo su programa electoral Y demás ¿Vale? Y lo más importante Hablar de la política exterior Que con ese apoyo A la invasión de Irak Por parte de George Bush Es lo que provocará Finalmente Lo del 11M Más la caída Del propio gobierno Con la subida De José Luis Rodríguez Zapatero Por parte del PSOE En el 2004 Bien En cuanto al tema Las Cortes de Cádiz Bien Las Cortes de Cádiz Y la Constitución de 1812 No es un tema rebuscado Ni muchísimo menos Sí que es cierto Que particularmente No es el tema Más apropiado Para poner de desarrollo Ya que No alcanzas Esas 50 líneas ¿Vale? Es difícil alcanzarlas Pero Es un tema muy sencillito Y que no está rebuscado Bien Lo primero que deberíamos decir Sería que Este proceso De liberalismo Es totalmente Paralelo A la propia Guerra de Independencia Y por otro lado Ya deberíamos ir hablando El cómo Se va a reorganizar eso ¿Se decreta directamente La Constitución? No Primero se juntan Las Cortes ¿Vale? Quienes van a componer Las Cortes ¿Qué va a ser el decreto De la Constitución? Y por otro lado Lo más importante Donde está la chicha De la pregunta ¿Qué se va a incluir En la Constitución De 1812? Aquí Sí que es recomendable Que no os limitéis A mencionar Lo que ocurre Sino que Lo expliquéis Por ejemplo ¿Qué es la soberanía nacional? ¿Qué es la división de poderes? ¿Y cómo está organizada? ¿Qué derechos son los que se incluyen? ¿Qué pasa con el catolicismo? ¿Qué ocurre con el Con el fuero único ¿Vale? Por el que todos los españoles Van a regir En ambos hemisferios Por las mismas leyes Excepto clasiásticos Y militares ¿De acuerdo? Sería eso lo que tendríamos que hacer Y Otro consejo Es que no lo terminéis Directamente ahí Sino que hagáis unas consecuencias Siempre todo Ponedlo así ¿Vale? Antecedentes Desarrollo Consecuencias Entonces estas consecuencias Serían que Finalmente Fernando VII A su vuelta A través del decreto de Valencia Lo que hace es Anular la Constitución De 1812 Y todos sus efectos Iniciándose así El sexenio absolutista Del 23 Al 20 ¿Sí? Bien En cuanto a las cuestiones cortas De la opción B ¿Vale? No nos vamos a No nos vamos a A parar A verlo Repito que Si lo queréis ver más detenidamente Podéis observar el PDF Con detenimiento ¿Vale? Todo el tiempo Que Que queráis Bien En cuanto a la fuente Nos han puesto este gráfico ¿De acuerdo? Es un gráfico que Como podemos observar ahí Lo que nos hace es Decir Cuál es el partido Conservador o liberal Que va a Gobernar Durante el reinado De Alfonso XII Y parte de la regencia De María Cristina Entonces Al principio Nos van a pedir Que expliquemos Como en el otro ¿Vale? El tipo de fuente Localización cronológica Y el contenido Atendiendo al siguiente cuadro Pues muy sencillo Es un gráfico Por lo tanto Es Vamos Una fuente Totalmente secundaria ¿Vale? Que corresponde A esas elecciones En la España De la restauración Desde 1876 Hasta 1898 Entonces La cosa es que Digamos Cuál es Por así decirlo La idea principal Que tiene ese Que tiene ese gráfico Pues bien Lo que está mostrando Es como Se van a ir Alternando Esos partidos En el poder ¿Cómo se van a ir Alternando? ¿A través de qué sistema? Pues eso es lo que vamos a tener que explicar En la parte B Insisto La parte B también Antecedentes Desarrollo Consecuencias Los antecedentes Pues que tras el sexenio democrático ¿Vale? Cánovas del Castillo Empieza a preparar La vuelta De Alfonso XII Bueno La avenida de Alfonso XII ¿Vale? Que es proclamado rey Con el Con el golpe de Con el pronunciamiento militar En Sagunto Por parte de Matínez Campos Ahí ya contamos En qué consiste Todo el sistema De la restauración En esa alternancia Totalmente pacífica De los partidos Para evitar Los pronunciamientos liberales Que habían desestabilizado El gobierno de Isabel II Importante que mencionéis eso ¿Vale? Porque así lo que estamos haciendo Es también hilarlo Con otra cuestión anterior De forma que así Demostramos Que no solamente sabemos Lo que nos preguntan Sino también Lo que viene anteriormente ¿Vale? Contamos todo lo que En todo lo que consiste Pues el pucherazo El encasillado Etcétera Y terminamos Hablando de unas consecuencias ¿Qué consecuencias Va a tener esto? Pues bien Acabará teniendo Una consecuencia Muy directa Y es La entrada en crisis Durante el gobierno Durante el reinado Perdón De Alfonso XIII Hasta que finalmente En 1931 Se proclama una república ¿Sí? Bien Y ya por último Vamos a tener El comentario de texto Que es del siglo XX Concretamente Corresponde al periodo De la guerra civil ¿De acuerdo? Ya que es el decreto De unificación Que hace Franco Bueno Sí No vamos a decirlo más Porque si no Voy a estar contestando Lo siguiente En primer lugar Resumen del texto Pues muy sencillo ¿Vale? Francisco Franco A través del decreto De unificación De 1937 Lo que hace es unificar Bajo su mando Tanto a Falange Como a los tradicionalistas Suprimiendo así El resto de partidos Y Suprimiendo así El resto de partidos Y organizaciones Contrarias a ella Porque son quienes Tienen que Digamos Instalar ese pensamiento Único ¿Vale? Simplemente es eso De resumen Es muy sencillito Igual que hacéis Un resumen en lengua Pues exactamente Igual que aquí ¿Vale? Bien En cuanto a señalar Las ideas fundamentales La parte de las ideas fundamentales Tiene que ocupar Aproximadamente 10 ¿Vale? Si te ocupa menos No pasa nada Si te ocupa un poco más No pasa nada ¿Vale? Y la parte del resumen Se me había olvidado decirlo Tiene que ocupar 5 líneas Aprox A mí me ha ocupado 4 Pues no hay problema Bien En cuanto a las ideas fundamentales Lo que haríamos sería Decir que A raíz de Esa Del estallido de la guerra civil Va a haber una serie De grupos políticos Entre los que destaca Los falangistas Y los tradicionalistas Que son los requetes ¿Vale? Que tienen unas ideas Contrarias al régimen republicano ¿Eso en qué se va a traducir? Eso se va a traducir en que Tenemos un enemigo común ¿Vale? Por así decirlo Que es la república Pero nosotros tenemos modelos diferentes Por lo tanto Lo que vamos a hacer Lo que va a hacer Franco Es instaurar Un decreto de unificación Por el que Ese proyecto político Va a estar unido Bajo su persona Es decir De momento va a pasar esto Luego Después de la guerra Ya veremos lo que sucede Es por ello Es por ello Por lo que Se unifican Esas dos corrientes La 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 Falangista Que quería instaurar Un régimen totalitario Un régimen fascista Y los tradicionalistas Que querían Una monarquía autoritaria Es por tanto Por lo que se va a dar Ese decreto de unificación Quedando todo Bajo el mando Único De Franco El cual va a estar ayudado Y esto lo enlazamos Con las ideas secundarias Con un secretario general Secretario general Era Decía Un secretario Y un consejo nacional ¿Vale? Eso sería lo principal Que vamos a tener que decir Y que se junta En la FED Y las HONS En el texto Si no me equivoco Dice HONS Efectivamente De acuerdo Es mejor Que no digamos HONS ¿Vale? Si decimos Cuáles son las siglas De HONS O sea Lo que significa Mucho mejor Luego ya podemos decirlo Las veces que nos dé la gana Pero al menos en análisis Sería interesante Que dijéramos Que significa Juntas de la ofensiva Nacional sindicalista ¿Vale? Bien Y ya por último Vamos a tener Que responder a la cuestión Que nos preguntan De fases militares De la guerra civil Evolución política Y económica En las dos zonas Si que es cierto Que aquí yo creo Personalmente Que se han pasado un poquito ¿Vale? Porque es bastante texto Lo que tenemos que poner Por tanto Vamos a tener que ser Sintéticos A la hora de poder hablarlo Bien No empecemos Directamente ya Hablar de la De las propias fases Vamos a hacer Un breve paréntesis En el que digamos Que es lo que va a pasar En esos primeros días ¿Vale? Entre el 17 y 18 de julio Que es cuando Se alza Ese grupo sublevado O nacional Toma Noviedo Navarra Y Álava Y también puntos de De Andalucía También de Extremadura Al igual que de Galicia Y ahora ya nos vamos a meter En las diferentes fases De la guerra civil Bien Importante que Todo lo que digamos En esta pregunta Quede de una forma Totalmente cohesionada Y cronológica ¿Vale? No os pongáis a hablar De la liberación Del Alcázar de Toledo Antes de hablar Por ejemplo De ese paso Por el estrecho Gibraltar O de la toma De yo que sé Del norte peninsular Antes de hablar Perdón Después de haber hablado Por ejemplo Cataluña No Tenemos que seguir Un orden coherente ¿Vale? Eso es lo que se nos va a pedir En esta pregunta Que tengamos un orden coherente Y cohesionado ¿Sí? Y luego ya por último Lo que haríamos Sería hablar De las diferentes De los diferentes Procesos políticos Que vamos a tener Tanto en el bando republicano Como en el bando nacional O sublevado ¿Sí? Insisto que Podéis leerlo Más detenidamente En el pdf Que ya tenéis colgado ¿Vale? Así que nada Eso es todo Como podéis ver Es un examen Que es bastante asequible La verdad No tiene en sí No ha tenido Ningún tipo de dificultad Así que Espero que no hayáis tenido Tampoco dificultad A la hora de solucionarlo Espero que os haya servido El vídeo ¿Vale? Y cualquier tipo de duda Que tengáis Ya sabéis Que nos lo podéis dejar Escrito en los comentarios De abajo ¿Vale? Chao